Estamos como en la época del virreinato, ¿viste? Llegan mensajes desde Europa. Sí, claro. Se fue. A ver, el presidente, vamos a decir una cosa. Se fue. No, bravo, no. El presidente fue a Europa, ¿a qué? A decirle que tenemos gas y cereales, cosa que le puede mandar un... Un WhatsApp. Le manda un WhatsApp, le dice, che, yo, fíjate que andamos bien de gas y alimento y cereales. ¿No? Eso, por un lado, y después se fue a dar nota con periodistas. O sea, dio una nota con la Deutsche Welle, dio una nota en España, y después, bueno, está. Hay un gran apodo, y se puso un colega tuyo, un colega de ustedes, de Nico y vos, Adrián, que es Alberto Fernández. Alberto Fernández. Bueno, querido Adrián, lo tenemos al Alberto, al Alberto, hablando ayer de la Deutsche Welle. Ah, bueno. Bueno, después, dale, escuchémoslo y te actualizo porque hace un ratito... Sí. ¿Te gusta el apodo Alberto Fernández? Bueno, hace un ratito hubo otro... Otro off. Si Alberto gobernaría con la eficacia que hacen los off con periodistas, en dos años, tres años somos Noruega, ¿eh? Los pasamos por arriba. En serio, ¿eh? La verdad que... Pero... Sí, pero más allá de eso... A ver, ¿quién era quien decía gobernar? Es poblar, ¿quién decía? Alberti, ¿no? Alberti es gobernar, el poblar, Perón es gobernar, es dar trabajo. Sí. Alberto es gobernar, es off con periodistas. Bueno, más allá de eso, hay una idea que empieza a acudir en varios sectores de frente de todos. Sí. ¿Querés escuchar a Albert? Y empiezo a hablar como ejemplo, vos le preguntabas recién a Varadeles sobre el debate interno y él ponderó el debate y me parece que, bueno, ahora te lo cuento bien, pero hay que mirar la experiencia del Frente Amplio Uruguayo. Sí. Empieza a cundir la idea de que el Frente de Todos va a... Era la idea que tenía originalmente Alberto Fernández, que no la aplicó, ¿no? La de institucionalizar el Frente de Todos. Claro, y va hacia una réplica del Frente Amplio, el argumento que usa el albertismo, pero no solamente el albertismo, ¿eh? No solamente el albertismo, es como la desunión reduce la fuerza en términos electorales, bueno, lo que habría que lograr es mantener unido la herramienta electoral, institucionalizar un ámbito para que haya debate y con el debate se contenga, sobre todo la militancia de los espacios. Con la representación también de todos los partidos. Que estén todos los partidos representados, pero que después el que gana la interna gobierna y el otro acompaña. Bueno, yo creo que hay una... Está idealizada el funcionamiento del Frente Amplio. Es cierto que no se rompió. Es verdad. Es verdad que nunca se rompió el Frente Amplio. Me parece que ahí todos se dieron cuenta, o por lo menos creyeron ver en la herramienta electoral una virtud insoslayable. Yo solo les recuerdo lo siguiente, un solo hecho, ¿eh? Un solo hecho. Un sector del Frente Amplio impulsó la interrupción voluntaria del embarazo y el presidente del Frente Amplio lo vetó. Digo, cuando se intentó institucionalizar las diferencias a través de mayorías circunstanciales en dos poderes distintos del Estado, para decirlo sencillo, que se empujaran legislaciones desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo vetó legislaciones que venían del Poder Legislativo. Y eso, en un país como Uruguay, puede ser que haya vida el día después, en términos de unidad política. ¿Ustedes se imaginan en Argentina esa posibilidad, que el presidente vete una iniciativa del propio espacio político? Digo, para mí está idealizado el Frente Amplio, ¿eh? Me parece que está ahí el funcionamiento del Frente Amplio. Pero además de idealizado, ocurre en un país con una fisonomía política distinta a que la Argentina. Sí, una cultura política distinta. También es cierto que tienen una cultura de decisión en ámbitos, definen las candidaturas en elecciones internas, ¿no? Y donde ahí los sectores están representados, de los sectores un poco más socialdemócratas a sectores un poquito más de izquierda más pura. Bueno, sin ir más lejos, el Frente Amplio llegó a tener a Luis Almagro, ¿no? Luis Almagro, que es ahora el hombre de Estados Unidos, la organización de Estados Americanos en la OEA, y es más, el que promovió a Luis Almagro es el sector de José Pepe Mujica. O sea, bueno. Pero también es cierto que gobiernan... Hace cuántos años que gobiernan, que creo que ya son décadas, que gobiernan la intendencia de Montevideo, han logrado una fuerza y una cohesión importante, es una fuerza importante, ¿no? Una opción de poder. Podemos decir que es el partido articulado más importante que tiene Uruguay, digamos, el Frente Amplio, ¿no? Sí, rompió para romper el bipartidismo de blancos y colorados. O sea, la historia... A ver, yo no le resto mérito. Yo estoy diciendo que no son trasladables las experiencias. Porque los países son distintos, las historias son distintas... Además, medio tarde piaste, ¿no? Porque las decisiones... O sea, si vos cuando arranca el gobierno, es decir, voy a institucionalizar el Frente de Todos y voy a buscar una mesa de conducción donde se tomen las decisiones, o mejor dicho, donde se evalúen las decisiones... Bueno, acá hay una novedad que es esta también, ¿no? Que Alberto Fernández, como bien lo definió Cristina el viernes pasado, él no venía de una... no existe el albertismo, no existía antes, no existió cuando él fue electo candidato y no existe ahora. El albertismo son los funcionarios que están a tiro de la pizera de Alberto y el punto de acumulación del albertismo es estar en contra de Cristina, digamos. O sea, que es un contrapeso de Cristina. La verdad es esa. Después no creo... Yo, además, para mí, si a Alberto le termina yendo muy mal, los que hoy son albertistas van a ser los primeros que le van a soltar la mano. Porque hoy fueron solo albertistas ahora, estuvieron con Massa en el 2013, con Randazzo en el 2017, y en el 2023 estarán seguramente siendo funcionales a quien pueda hacer un contrapeso de Cristina, porque su definición política un poco va en ese sentido, ¿no? No hace falta hacer nombres propios que ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, por eso, por eso. Y aparte hay temas en serio, profundos, yo qué sé, yo recuerdo cuando, con el pacto del Club Naval y la ley de caducidad, que fueron dos leyes de impunidad avaladas por el Frente Amplio. Es un país, digamos, Uruguay, donde no existe la movilidad social ascendente en los términos que existen acá en la Argentina, ¿no? No, claramente. Es un país, ¿viste? Donde no, el sector agroexportado es muy fuerte y no existen las retenciones. Es un país, bueno, también es cierto que tiene ciertos equilibrios que para nosotros serían un paraíso, un llanadú, un lugar al cual no podemos aspirar. No, pero yo me refería, tenés razón en todo esto que decís, yo me refería a lo siguiente, imagínate que en la Argentina el hoy oficialismo impusiera, porque la mayoría circunstancial hace que el espacio que gobierna es un espacio moderado, impusiera leyes de impunidad. Y yo no veo la posibilidad de que haya, de que se pueda sintetizar en el debate posiciones comunes dentro del despacho. Va, yo qué sé, conmigo no cueste el amigo, ¿qué quiere que le diga? No digo que vaya a pasar, ¿eh? Digo que me parece que incluso se ha llegado a situaciones de estrés del Frente Amplio que no imagino para el Frente de Todos. No, no imagino esos niveles de estrés en la relación interna de los espacios. Porque bueno, se terminó privilegiando... Más estrés que el que hay ahora. ...sobre cualquier otra cosa. Más estrés que el que hay ahora en el Frente de Todos. Bueno, escuchá, si un sector llega a impulsar una ley como la ley de caducidad, Dani, o que los genocidas estén en prisión domiciliaria, eso sería mucho más estrés que el que hay ahora. Bien. No va a pasar, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a pasar, digo que pasó en el marco del Frente Amplio. Vamos a escuchar ahora, Alberto, que bueno, Alberto Fernández, Fernández, sí, con doble F final. En este caso, Albert Tong, porque la nota fue enorme. Hablando en la Deutsche Welle, en la cadena pública alemana, entrevistado decía esto. Jueves se va a hacer público, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y no se esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres. Y desde el Frente de Todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante. ¿Su gobierno fue una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo, y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos, que claramente han visto a algunos perder sus negocios, a algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si queremos... No estoy diciendo que la reconozco. Ok, sí, sí. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa de la pandemia. Usted dijo en España que usted se quiere presentar para el año 2023 como presidente, y yo le pregunto a usted de dónde va a sacar los votos. Los votos van a salir a Argentina, pero la verdad es que el problema mío no es la reelección mía. El problema mío es ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Y la verdad es que yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas. Lo que digo así es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr, el único que tengo un objetivo que lograr es que nunca más el neoliberalismo gobierna en la Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. Bueno, esta es la entrevista que dio ayer con una periodista chilena, que le hizo preguntas muy incisivas, que seguramente, increíblemente, ¿no? Quizás periodistas de nuestro país a los cuales se somete y es entrevistado el presidente no le hacen. Pero bueno, el presidente insiste, Alberto Fernández, para mí, estamos ante una situación bastante, en un punto dramática, dramática, grave, de que el presidente, honestamente, yo no lo veo muy consciente de la situación de la cual es el contemporáneo, para decirlo de un modo leante. Él insiste que las dificultades de su gobierno tienen que ver con la pandemia, lo cual es, por lo menos, amerita una discusión, o amerita conversarlo, o amerita justificarlo, ¿no? Está claro que la pandemia fue un hecho absolutamente excepcional y es absolutamente distorsivo, la pandemia, para hacer un análisis. Lo cierto es que Alberto Fernández tuvo 99 días sin pandemia y en esos 99 días casi que no promovió ninguna medida ni de fondo, ni de acumulación de poder, ni de cambio, ni que tengan que ver con su contrato electoral. Durante esos días se dedicó, sí, a hacer medidas restitutivas, ¿no? Por ejemplo, continuar con el congelamiento de los aumentos de los servicios públicos que había dispuesto ya Macri en el año 19, Macri, el primero que congela el aumento de los servicios públicos es Macri, lo que hace Alberto es continuarlo, y después hace todas medidas restitutivas, pero después no hace ninguna medida transformadora, claramente, después con todo lo que tenga que ver con la agenda de medios, poder judicial y demás, hace muy poco. Y después otro tema, ¿no? Lo que decíamos en estos días, con la pandemia, con la pandemia, Alberto Fernández llegó a tener 80 puntos, y la pandemia también le permitió ganar a AMLO, donde la resistencia a AMLO es muy dura, es muy dura la resistencia a AMLO, realmente también tiene gran parte de los factores de poder de México en contra de él, AMLO, y sin embargo ganó AMLO, y ganó Macron también, que es el ídolo de Alberto Fernández, ganó Macron, ganó con la pandemia, con la pandemia, los chalecos amarillos, las consecuencias de la guerra en Europa, que se viven mucho más duras incluso de los que se viven aquí en la Argentina, y ganó Macron. O sea, con la pandemia se ganó y se perdió. ¿Qué es lo que me preocupa a mí del diagnóstico, Adrián? Es que Alberto cree que perdió por la pandemia y perdió también por acercarse mucho a Cristina, digamos, ¿no? También, o a kirnerizarse, ¿no? A tener un discurso un poco más duro, que nunca fue duro, y si fue duro solamente fue en el discurso, ¿no? De ahí el apodo de Alberto Fernández, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Bueno, pero ayer mencionábamos que Martín Guzmán, en la AMCHAM, había mencionado como dicotomías de la cual él se consideraba excluido, habló de unos y otros, ¿viste? Que lo mencionábamos ayer, como iniciando una narrativa de campaña equidistante al kirchnerismo y al macrismo. ¿Vos sabés qué? Yo lo mencioné ayer, pero no lo profundizamos. Yo seguía con atención la relación que el gobierno está estableciendo con los Estados Unidos. Vos mencionabas recién a AMLO, ¿no? AMLO ayer fue noticia junto a Luis Arce, porque dijeron que no iban a ir a la cumbre de las Américas si Estados Unidos imponía la exclusión de esa cumbre de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Lo tenemos el audio de AMLO diciendo eso, lo podemos buscar, lo tenemos. Dale, dale, porque eso alteró el viaje de Alberto Fernández en Europa. Porque la primera bajada de línea... Vamos a escucharlo, Andrés Manuel López Obrador diciendo esto. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación. ¿Quién iría? No, de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación. Estamos para hermanarnos, para unirnos. O sea, aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir. Que nadie excluya a nadie. Esto es por la presencia de la Cumbre de las Américas, próximamente en Los Ángeles, Estados Unidos, sin invitación a Cuba y Venezuela. Hagamos un punto. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los tres países que quiere excluir en Estados Unidos. Bien. Adrián. Sí, completo entonces, porque escuchábamos a AMLO diciendo que él no iba a viajar, no iba a ir a la Cumbre de las Américas, si no eran invitados, como correspondía, en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Lo mismo dijo ayer Luis Arce, de Bolivia. Le preguntaron al presidente Alberto Fernández, en Alemania, sobre esta situación, y el presidente argentino dijo, tengo, cito textual, cito textual, tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores que inviten a todos los países de América Latina. O sea, va a ir y los organizadores no van a invitarlo. Le van a acercarse. Claro. O sea, ¿y qué va a hacer Alberto Fernández? Y yo pedí que inviten a todos. Claro. Pero bueno, no invitaron. Le dio por carta el lunes, dijo Alberto Fernández, a través de una carta de la Cancillería Argentina. Pero claro, escuchábamos recién la contundencia del mensaje de la... Ya no es la primera vez en el último tiempo que Argentina y México siguen caminos distintos en la diplomacia latinoamericana. Sobre todo con temas que parecían formar parte de una agenda común. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y países donde Estados Unidos tiene un interés muy definido, público, de injerencismo. Bueno, yo seguiría con atención este vínculo con Estados Unidos. Yo te dije ayer, llama la atención que la AMCHAM se haya vuelto una parte fundamental, un ámbito del debate público en la Argentina. Llama la atención porque en la Argentina Estados Unidos no formaba parte del debate público. Sí, sabíamos que tenía influencia, operaciones, miles surgieron de la embajada, miles. Pero no formaban parte del debate público como, si ves, en otros países de América Latina donde organizaciones como la USAID, la ANED, la propia embajada, los embajadores se manifiestan sobre política doméstica. En la Argentina no, no pasaba eso. Está empezando a pasar. El embajador elogió a Guzmán ante ayer en la AMCHAM. Lo elogió públicamente. El nivel de injerencia pública y privada de Estados Unidos en la Argentina es una novedad. Ahora hay que evaluar si positiva o negativa. Permitime ser prejuicioso a vida cuenta de la historia y de la experiencia. No creo que nada bueno salga de ahí. Pero está creciendo el nivel de influencia de Estados Unidos en la Argentina. ¿De la mano de qué? De lo que ya sabíamos, amigos. De la mano del Fondo Monetario. De la mano de la herramienta, ¿no? De sometimiento. De la herramienta de enneudamiento, ¿no? Que ha utilizado Estados Unidos en toda su historia. Y bueno, entonces, pero la novedad es que sea todo a cielo abierto, ¿eh? Y que bueno, empieza a condicionar incluso las relaciones. Apuestas. Hago apuestas. Va Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Pero él dijo que tiene pensado ir, ¿eh? Si y no, opina Nico Márcico. Va, va, va. Definitivamente va. ¿Rulo de la Torre dice? Que sí, que va. Que va. Eva Moreira, buen día. ¿Cómo estás? Eva. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, querida Eva? ¿Bien? Bien, bien. Va Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas sin Cuba, sin Venezuela, sin Nicaragua, sin México. Yo creo que sí. Sin Bolivia. Va, ¿no? No se va a perder una foto con Biden, ¿no? ¿No? No, claro, va por la foto con Biden, ¿no? Me imagino, ¿no? Era el cholulo, ¿no? El Albert. Bien.